Buenos días a todos. Es un placer poder acompañar a este distinguido panel sobre la inversión y la autosuficiencia energética. Acabamos de escuchar unas intervenciones muy interesantes del señor Michael Reed y Mauricio Cárdenas. Ahora quiero comenzar el conversatorio con la participación de Ana Duque, de Shell Colombia, que nos va a compartir la perspectiva de una multinacional sobre estos temas que ha tocado Mauricio y Michael. Adelante, Ana. ¿Me pueden oír ahí bien? Sí. Perfecto. Patricia, muchas gracias. Pilar, obviamente un placer compartir este panel con Mauricio, con Michael. Y creo que las presentaciones que hicieron Michael y Mauricio generan un ambiente perfecto para compartir algunas reflexiones desde la industria, como decías tú, Patricia, en relación con ese tema de inversión y seguridad energética. Lo mismo es que efectivamente la seguridad energética es un pilar y es un objetivo común. Creo que es un objetivo común de los gobiernos, de los ciudadanos, de los consumidores y, por supuesto, de las compañías. Mauricio mencionaba el compromiso que muchas compañías del sector han tomado justamente en tratar no solo de garantizar una seguridad energética, sino una seguridad energética que nos ayude precisamente a caminar de manera adecuada por la transición energética. La transición energética va variando un poco de país en país. Eso va a depender un poco de las necesidades de consumo, de los patrones, del tipo de energéticos disponibles. Pero, definitivamente, lo que sí tiene que haber es un compromiso claro para tomar medidas encaminadas justamente, considerando todas estas circunstancias, para garantizar la seguridad energética de la mano de una transición. En el caso de Shell, por ejemplo, nosotros fuimos de las primeras compañías que tuvimos o expresamos un claro compromiso. Para el 2050 queremos ser carbono neutral y estamos trabajando desde diferentes perspectivas, desde el punto de vista, obviamente, de portafolio, de determinar el tipo de inversiones, dónde y qué tipo de inversiones queremos hacer. Tiene que ver, obviamente, también con una inversión profunda en temas de tecnología, de capital humano, etcétera. Y yo creo que todo ese tipo de elementos juegan muy bien en la situación de Colombia el día de hoy. Obviamente, la seguridad energética y la transición energética, pues, van a necesitar inversiones. Y como les decía, no solamente inversiones, obviamente, muy extensas de capital, que para el caso de proyectos como los que nosotros estamos buscando en Colombia, pues, son amplios, son extensos, son intensos. Pero también, por supuesto, necesitan unas inversiones grandes en tecnología para justamente garantizar que tenemos la tecnología que nos permita tener la energía más confiable, más limpia y más eficiente para todos los consumidores. El caso de Colombia. Mauricio mencionaba un poco la situación de reservas del país. Evidentemente, es una situación preocupante tanto en petróleo como en gas. Déjenme hablar un momento del gas porque creo que hace un muy buen vínculo con lo que estamos conversando. Y Mauricio lo decía, es importante tener un buen balance en la matriz energética y entender cómo los diferentes energéticos pueden jugar un rol para justamente tener seguridad energética y caminar por una transición energética adecuada. Ahí el gas natural tiene un rol principal y tiene un rol principal en Colombia para garantizar, uno, la mejora en la calidad de vida. Hace poco estábamos conversando y traté de buscar, porque tomé nota del dato, de la cantidad de gente que todavía en Colombia cocina con leña. Es aterrador. Muchísima gente más de la que yo podía imaginarme cuando me dijeron el número que lo voy a buscar, porque desafortunadamente, como les dije, lo tomé en una nota, se me perdió. Pero la cantidad es significativa y esto tiene implicaciones no solamente, obviamente, en la cantidad de CO2 que se produce, en la emisión de gases, sino en la calidad de vida en general de las personas. Lo segundo es, creo que, tiene que ver con la competitividad. Tener un energético confiable, tener un energético mucho más competitivo en términos de precio, que puede llegar de los mercados de la costa a los mercados del interior, definitivamente va a poder también apalancar otros sectores, sectores que van a ser importantes o que han sido muy importantes y seguirán siendo muy importantes en la reactivación económica del país, en particular en los contextos del COVID y de, digamos, profunda recesión económica que está enfrentando no solo Colombia, sino en general la región. Y en el contexto del gas natural como este energético, que creo que además de ser clave en la transición, es muy importante para garantizar esa seguridad energética. Yo creo que el offshore nos trae una gran oportunidad. Nosotros en Shell estamos hace 84 años en el país y yo creo que eso da un buen testimonio de la importancia de tener un contexto de inversión adecuado. Yo creo que Colombia ha hecho un buen esfuerzo en materia de offshore. Y aquí, Mauricio, cuando era ministro de Minas, cuando era ministro de Finanzas, pues fue protagonista de este proceso. Cómo en los últimos 7, 8 años se vio efectivamente una mejora en las condiciones de atracción de la inversión, sobre todo en materia de offshore. Y eso fue importante porque creo que se unieron dos elementos claves. Uno, la comprensión del estado de la necesidad de trabajar y de buscar ser más competitivo, de buscar realmente mejorar los estándares contractuales, fiscales, sociales, para atraer la inversión adecuada. Y segundo, un trabajo muy de la mano con la industria para precisamente traer a Colombia las mejores prácticas y poder hacer a Colombia competitiva con la región. Y yo creo que ahí es una cosa importante para que siempre lo tengamos en la cabeza. Y es que Colombia está compitiendo siempre con recursos con otros países. Compite con recursos dentro de nuestras compañías. Y eso hace que siempre sea un proceso, como dicen en inglés, evergreen. Es decir, es un proceso donde los gobiernos, las empresas, tenemos que estar constantemente mirando qué más se puede hacer en materia de competitividad. Les decía que el offshore es una muy buena oportunidad. Y quiero hacer énfasis en el elemento oportunidad. Es todavía una oportunidad. Y en ese sentido, hay muchas incertidumbres. Hay incertidumbres de naturaleza geológica, sobre las que no soy la persona más adecuada para hablar. Pero hemos oído durante la conferencia ayer y hoy van a ver un par de conferencias muy interesantes donde va a haber un poco más de elementos geológicos o incertidumbres geológicas en relación con el offshore en Colombia. Siendo esta una área todavía frontera de exploración. Pero también algunas incertidumbres de naturaleza comercial y regulatoria. Déjame compartir dos únicamente como para aterrizarlo. El mercado de gas natural en general en el país es un mercado bastante inflexible. Digamos, es un mercado de gas natural pensado para un mercado donde hay un nivel, digamos, de desabastecimiento o donde no tenemos, digamos, la posibilidad realmente de suministrar al mercado toda la cantidad de gas que se necesita. Entonces hay un problema de inflexibilidad en el mercado. Yo creo que eso hay que trabajarlo. Hay que mirar realmente cómo funcionan los mercados de gas a nivel internacional y cómo podemos de nuevo hacer a Colombia competitiva y atractiva en ese sentido. Y el segundo elemento muy importante para viabilizar precisamente el ingreso de este gas offshore y que podamos tener un gas que va a ser muy importante en esta seguridad energética. Y hace poco estaba leyendo el reporte último de la UME del 2020. Ellos decían que más o menos de unos 24 TCFs que se estimaban que entraran de gas, más o menos 3.94 podían vender del offshore. Entonces estamos viendo una posibilidad significativa y grande para efectivamente poder traer gas a la costa y poder garantizar de alguna manera el suministro. El segundo elemento, adicionar la flexibilidad y al régimen contractual o comercial, tiene que ver con el transporte. Tenemos claramente dos mercados, el del interior y el de la costa. Son mercados que no se pueden conectar. No están conectados desde el punto de vista físico en muchos casos. Entonces hay un problema de suficiencia, digamos, en el sistema de transporte. Y lo segundo tiene que ver con los costos. Y es que al final necesitamos que a los usuarios actuales y potenciales usuarios de gas natural que van, por ejemplo, a reemplazar con carbón el gas natural o con otros energéticos que tienen mucho menos impacto en la huella de carbono, pues necesitamos evidentemente poderles llevar ese gas de manera confiable y de manera competitiva. Entonces yo creo que ahí hay una gran dinámica entre lo que es la inversión, entre lo que es la seguridad energética y por supuesto una seguridad energética que lleve al país de la mano de la transición energética, entendiendo pues las restricciones, pero sobre todo aprovechando los recursos que se tienen en el país y que nos permitirán seguir adelante. Yo creo que hasta ahí esta primera intervención y te paso la palabra, Patricia. Muchas gracias, muy amable, muy interesante. Tenemos poco tiempo para las preguntas, sin embargo voy a lanzarte una vez con una pregunta para Michael Reed. Usted pinta un cuadro potencialmente oscuro para la región, sin embargo hemos visto últimamente elecciones relativamente pacíficas en Bolivia, en República Dominicana y hasta en Perú, que parece que salieron de su crisis política. Entonces la pregunta es qué conclusiones deberíamos sacar de estos hitos políticos en la región, que por cierto marcan un contraste con lo que está ocurriendo en Estados Unidos en este momento. O sea, parece que las instituciones de la región funcionaron en este caso. Michael, dos minutos. Es un poco el tiempo, dos, tres minutos, como no tenemos mucho tiempo acá. Muy bien. Bueno, estoy tratando de ser realista, ¿no? Y diría dos cosas. Primero, usted tiene razón, la persona que pregunta, de que felizmente las elecciones en Bolivia, en República Dominicana, el proceso en Perú, han salido bien, ¿no? Y las elecciones municipales en Brasil, que son muy importantes, son interesantes en el sentido de que tanto los que apoyan al presidente Bolsonaro como el PT, no le fue muy bien. O sea, el centro político amorfo en Brasil no está muerto. Pero dicho todo eso, yo diría que estamos al comienzo, todo el día, en un proceso que va a ser de varios años y que va a ser un proceso muy complicado. Y los impactos políticos no son instantáneos de ese proceso. Y los impactos socioeconómicos van a ser duraderos, de dos, tres años, ¿no? Y entonces hay lags, retrasos en este proceso. Solamente quiero señalar de que hay riesgos, ¿no? Que todo está perdido, no. Pero ya hemos visto, por ejemplo, en El Salvador, un presidente elegido, muy popular, que básicamente está en una actitud de gobierno dictatorial en El Salvador. con un abuso de poder, con muy pocas garantías para los ciudadanos, ¿no? Y me preocupa que eso es un riesgo. Pero, claro, hay que apostar por un proceso democrático, de diálogo y de consenso y de avance. Perfecto, usted toca ese tema de la necesidad de consenso. Justamente fue un tema que tocaron ayer en uno de los paneles también, la necesidad de construir consensos en la región. Y ahí pregunto a Mauricio Cárdenas. Usted habla del fracking, del potencial de conseguir, de construir consensos alrededor de un recurso que podría servir como una energía de transición para Colombia. Mauricio Cárdenas, ¿cómo puede Colombia enfrentar esa necesidad de construir consensos en anticipación a las elecciones del 2022? Donde parece inevitable esa polarización más intensa y politización de los temas técnicos y ambientales. Así es. Gracias, Patricia, por la pregunta. El país se percibe como más polarizado. Hay más antagonismos y se piensa que eso se va a traducir en unas elecciones en el 2022 donde el país se enfrente dos opciones que van a estar en las antípodas. Las dos con algo de populismo. Y una de las razones es porque las fuerzas de centro, las fuerzas moderadas, están dispersas y no tienen un canal a través del cual se busquen esos consensos y se busquen las coaliciones. Ese va a ser el gran tema del 2021. ¿Cómo armar esas coaliciones de centro? La mayoría del pueblo colombiano es de centro, lo dicen las encuestas. Pero si el centro está fragmentado y atomizado, los extremos tienen más vigencia y tienen más posibilidades de ganar. Dentro de esos extremos hay posiciones que buscan que nos tiremos al precipicio donde Colombia va a perder el carbón porque es un hecho, digamos, que inevitable por las grandes tendencias globales. Se está quedando sin petróleo porque no ha podido descubrir nuevas reservas. Entonces, nosotros tenemos que hacer una transición planeada, ordenada, que es una estrategia de centro, es una estrategia moderada. Pero en un escenario en el que las posiciones extremas sean las que tienen, digamos, más eco en los medios de comunicación, fácilmente el país se va por una vía en la que muy pronto se queda sin ingresos para financiar la cantidad de programas sociales que tiene el país y que necesita para generar la cohesión social y se queda sin los ingresos para pensar en sus nuevas estrategias de crecimiento económico hacia futuro. Esto hay que hacerlo gradual, esto hay que hacerlo como parte de un proceso, como parte de un entendimiento. Entonces, es ese ejercicio de la política en el 2021 el que nos debe ayudar a generar esos consensos. A mí me aterra un escenario y es que vienen los debates de las precandidaturas y en cualquier foro, tú como moderadora, le preguntas a los candidatos que van a estar ahí, los nueve u ocho candidatos, ¿usted apoyará el fracking sí o no? Y si todo el mundo empieza a decir no, 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 al final, al último, le queda imposible decir sí. Entonces, por esto es necesario generar estos consensos en foros como este, con participación de los académicos, porque aquí no se trata de sí o no al fracking, se trata de si sí o no a una transición energética ordenada que tenemos que planear, para la cual vamos a necesitar unos ingresos y unos recursos. Entonces, es en ese contexto y en ese proceso que hay que facilitar esa transición buscando las fuentes de energía de forma, con los mejores estándares ambientales, pero que nos aseguren que Colombia no va a caer, más allá de la crisis de la pandemia, después tiene otra caída, porque se queda sin los ingresos con los que ha vivido en los últimos 20 años. Muy bien, muy bien. Ahora, usted hace mención a esta energía, transición energética. Ayer escuchamos los escenarios de la CRE sobre la recuperación económica del país, que nos hace pensar que hay que replantear los fundamentos tradicionales del concepto de autosuficiencia. Ahora, Ana Duque, usted menciona la importancia de gas, pero también los desafíos en cuanto a la regulación y las bases de los contratos, el transporte acá en Colombia. ¿Qué necesita hacer Colombia, entonces? ¿Cómo se percibe Colombia dentro de ese portafolio de opciones que tiene una multinacional como Shell, que está viendo el mundo con su cartera de capital? ¿Cómo se posiciona Colombia frente a esos desafíos que usted menciona? Sí, Patricia. Como les contaba, llevamos 84 años en el país. Nosotros somos una compañía integral, entonces hemos estado en el upstream, hemos estado, inclusive tuvimos estaciones de servicio y hemos, digamos, cambiado el enfoque de nuestro negocio en el país dependiendo de circunstancias varias. Yo creo que Colombia, hay que diferenciar entre si estamos hablando de offshore, si estamos hablando de un short. Entonces, yo me voy a concentrar en el offshore, que es en lo que hemos estado metiéndole alma, vida y corazón los últimos años acá en Shell. Y es, yo creo que el offshore tiene una muy buena historia que contar en términos de competitividad. Cuando yo llegué hace un par de años, siete años a trabajar con Shell, el government take para offshore estaba en unos niveles que eran completamente por fuera, digamos, del cuadro, inclusive de comparación. Estábamos hablando de más del 90% de government take. Estábamos hablando de la inexistencia, de una regulación que realmente reflejara los retos ambientales, técnicos, sociales, de operar costa afuera. Yo creo que los últimos siete años se ha hecho un excelente trabajo en tratar de justamente tener un diálogo abierto, traer expertos internacionales, conversar con las compañías, conversar con las comunidades y tratar de construir un marco que, de acuerdo con las necesidades del país, pues pueda atraer la inversión. Entonces, en ese sentido, creo que hay unos esfuerzos importantes. Sin embargo, no es algo en lo que uno termine la tarea. Y como mencionaba, yo creo que ahora tenemos que emigrar a un reto más adelante y es qué vamos a hacer para garantizar que el gas que encontremos offshore pueda ser efectivamente traído y pueda llegar a las personas que lo necesitan, a los consumidores de una manera competitiva y de una manera limpia y, por supuesto, confiable. Yo estoy segura que siempre va a tener el gas que necesita. Yo creo que ahí sí todavía tenemos mucho trabajo por hacer. Yo creo que el gobierno debe continuar justamente en estas conversaciones, en estos diálogos, mirando justamente lo que otros países han hecho exitosamente para incluir el gas en su matriz energética. Obviamente, ejemplos como el de China, pues que parece muy lejano, pero donde hay números muy, muy, muy significativos en términos de mejora de calidad de vida, en términos de calidad del aire, precisamente por la introducción del gas natural. Así que yo creo que es una conversación que tiene que continuar. Mauricio lo decía, tenemos que hacer una transición energética ordenada y eso requiere que desde hoy empecemos a hacer los cambios regulatorios y de patrones de consumo que nos permitan precisamente capturar ese gas y traerlo de manera competitiva para asegurar la mejora en la calidad de vida de los colombianos y para apalancar otros sectores críticos que necesitan fuentes de energía confiables. Perfecto. Muchísimas gracias. Bueno, lamento que ya llegamos a la hora. Muy interesante el conversatorio y las intervenciones. Agradezco mucho esta oportunidad de acompañar el panel y espero que la próxima vez podamos encontrarnos presencialmente después de esta etapa tan difícil. Muchísimas gracias nuevamente a la cámara por incluirme como moderadora. Muchas gracias. Gracias.